Hoy hay un video de Yankee mañana y te quieren y yo, ah, una amiga, una amiga que conocí en Estados Unidos, es que ahí hacer contactos es muy, es clave, es rápido, también es rápido, la gente es muy amigable. ¿Qué vemos por acá que hay, Fla? Mucha ropa, mucha ropa, sí, eso te voy a construir. Ay Dios mío, ¿cuál es tu marca favorita, Fla? Me gusta mucho Fashion Nova, Pretty Offane, no, soy una chica que esté así usando diario, no, sí, pues no, mucha gente dice, voy a decir, te puedes vestir con muchas marcas así encima, pero de repente no, tú eres más sencilla, pero sí te gusta la moda. Claro, yo los outfits sencillos los hago ver stylish, como de moda, ¿tienes ahí alguna referente de moda? Estilo Y2K, me gusta Jessica Boycochea, me gusta Luna Sobrino también. Claro, es un estilo medio pop, ¿no es cierto? Sí, medio pop. Quiero saber este comentario que hizo tu papá acerca de Austin, que también ha traído mucha repercusión. Yo no sabía que le hubiera quitado el micro. ¿En verdad? Me sorprendió, yo no sabía que había declarado, pero la verdad al final, ¿no? O sea, si él se llevó bien con Austin desde un inicio y hizo clic más rápido, pues... No, 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 claro, pero tú lo notabas en interna, en el momento que estabas, en ese momento que estabas con Patricio, ¿no sentías esa relación tan cercana? Ah, este, no, es que no hablaban tanto, no se veían tanto, no iba tanto a mi casa, ¿no? En cambio Austin sí para todo el día con ellos. Me hizo que tú estuviste mucho tiempo con Patricio, ¿cuánto tiempo estuvieron de relación? No sé, no me acuerdo. ¿A tres años por ahí? Años, años. ¿Sí? ¿Y con tu mamá cómo se lleva? Con mamá también súper bien, súper bien. ¿Y tú con la familia, los palados? Porque también he escuchado ahí que eres una de las favoritas con Alejandra, ¿no? No, Alejandra, olvídate, pues, Alejandra ya tiene años ahí. Pero yo con la mami me llevo bien, con las hermanas, ahí también, o sea, todo es súper paz. ¿Han tenido así una pelea fuerte? Yo creo que en algún momento algunos medios dijeron que se habían separado porque no colgaban tantas cosas juntos. Pero no colgamos casi nada juntos. ¿Sí? Sí, solo cuando estamos de viaje, es que estamos de viaje todo el día. Yo no cuelgo cuando estoy en su casa y paso mucho tiempo en su casa. Pero, ¿sí han tenido en algún momento un distanciamiento o eso fue mentira? Distanciamiento no, no hemos tenido. Nos hemos peleado en algún momento, sí, pero no, pero eso es natural de cualquier pareja. Ahora, ¿te molesta que sigan teniendo ahí los fantasmas de los ex? Sí, muchísimo. ¿Todavía? Sí, ya creo que hay que dejarlo ahí porque ya es incómodo. Sí, es una situación bien particular igual, ¿no es cierto? Sí. O sea, ustedes sabían de lo que se metían. De lo que se metían. Sí, pero creo que al final, no sé, o sea, para mí él vale la pena y yo lo valgo para él, entonces. ¿Cómo duerme Flavia Láu, por favor? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es su posición? De costado, cucharita, cucharita, ¿no? Sí, de costado. ¿Ya? ¿Y cuando viene Austin acá a visitarte? Bueno, lo cuchareo. ¿Son muy cariñosos y así como solos? Sí, sí, la verdad que somos muy cariñosos, pero no es algo que ponemos tanto a la gente, que es algo raro porque yo, por ejemplo, sí soy súper expresiva y todo, pero en esta relación sí me he tomado como espacio y tiempo, ¿no? Ha sido más cauta. Y más privacidad, sí. Ahora, ¿te comentó Austin que volvería a Esto es guerra sabiendo todo lo que podría venir en comentarios por Patricio, por Luciana, en el programa? Yo creo que él no está enfocado en eso. Él, si no, regresó a estos errantes fue por unos problemas que hubieron internos, pero ya está seleccionado todo, ya no tiene rencor hacia nadie, es una persona que se enfoca en él y normal. Cuando me comentó, le dije, a ver, qué bien que vuelvas a entrar, tipo, es una buena vitrina, la gente te quiere. Aparte, es súper buen competidor. Sí, él se ha ganado al corazón de la gente y creo que es como, es su lugar. La vida de Yankee estaba a punto de regresar a Lima, pues ahí ya se había terminado mi viaje a Miami, me llaman y me dicen, oye, hay un video de Yankee mañana y te quieren. Y yo, ah, una amiga, una amiga que conocí en Estados Unidos. Es que ahí hacer contactos es muy... Es clave. Es rápido, también es rápido, la gente es muy amigable, si no pueden ir, te pasan el contacto, o sea, no es como que, no hay envidia, ¿no? No, no hubo preparación, solo me dijeron, ponte esa ropa, tú vas a hacer esto, ese es tu papel. Yo escuché la canción ahí, en el momento. Así de rápido, señores. Señó el éxito, señó el éxito. Sí, bueno, de ahí vino otro videoclip con Wisin y con Farruko. Y de ahí, Netflix. Bueno, ahorita estoy enfocada 100% en lo que es la música. Sí he tenido propuestas de irme, ponte, a realities en otros países, como México, Argentina. Pero siento que voy a perder un poco el enfoque, si es que me voy a un reality ahorita. Bueno, el nombre de la canción es Si Se Nos Da, ya está en todas las plataformas digitales, como Spotify. Vamos a grabar el video Argentina la semana que viene. Y nada, estamos ahorita enfocadas en esta canción que trata del amor, que es no convencional, ¿no? Entre dos mujeres. Y lo más loco es que la gente que más lo escuchó fue en México y Estados Unidos. Ah, sí. O sea, sí eres una figura internacional, Floreno. ¿Ya te consideras, ya? Es un proceso, un camino. Sí, nada, es cierto. Sí, de hecho, en mi chart, el primero es Perú y el segundo es Estados Unidos. La plata viene después, si tú haces lo que amas, va a llegar. Y eso, mira, es algo que lo estoy viviendo, porque siempre me he dedicado a hacer lo que me llena, lo que me hace feliz. Pero hay un montón de haters también, ¿no? Como todas las figuras de televisión. Sí. ¿Cómo tomas esos comentarios, esas críticas, de repente, para con tu cuerpo, la cirugía, la no cirugía, que es muy chica, que ya no, que no sé qué? Mira, todo lo que sea físico o como para el irme, entre comillas, no me interesa. Como que se me rama mantequilla, porque yo me veo al espejo y me adoro. Ahí está, eso es lo importante, señores. Es muy simple, me encanta, me repito todos los días que soy lo máximo. Y si a los demás no les parece, está perfecto. O sea, para mí no hay que meterse con el físico en nadie, porque no sabes qué les puedes causar. Muy bien. Pero bueno, yo soy una persona que no me importa. ¿Piensas volver a la inclusión, Fla? Me gustaría, pero algo internacional. Porque queremos también verte en novelas, pues no nacionales. Pero hoy no hay tantas, pues. Ya no hay, ya no hay producciones. Fue con la ficción. Tu prioridad ahora es la música y ser influencer. Me parece que son cosas que van de la mano. Voy a chequear un poquito más el cuarto de Flavia y regresamos con una pregunta que quiero hacerle de todas maneras. ¿Es para que solamente le puede entrar a Flavia Loss, por ejemplo? No, pero a ti también te entra. ¿Cómo me entra en esto, Flavia? Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Cuánto vienes tu cintura? ¿Cuánto vienes tu cintura? No sé, 60 y algo. No tengo una winch acá, pero... ¿Ya? Sí, de hecho, esta es de mi marca de ropa. Esta faldita. Para los que quieran copiar el estilo de Flavia Loss. Caramba. E impones así la moda, digamos. Sí, me pongo lo que me gusta. Y veo mucho la moda europea y americana, entonces es lo que no llevo acá todavía. Pero sí te cuides, tienes una rutina de ejercicios. Sí, pues voy a... Tengo un gimnasio, tengo un personal trainer. Este es Flavia Loss. Pero en realidad, nada, estar escondiendo que soy ordenado y... Nada, amiga, por favor. No, disculpa, no hay tiempo. Pero ¿quién te regaló este peluchito? ¿De repente los fans? No, sí me lo regaló por San Valentín. ¡Ay, no! A que ustedes se dicen monitos, ¿no? Sí, monitos. ¿Por qué? ¿Por qué monitos? A ver, cuéntame, por favor. No sé, dice que me parezco un mono. Pero romántico su comentario, pero le quedó bonito. ¿Qué tal con Aleba y Gorria? Me encanta porque ella es como que hagamos esto, chamba, como que su mente piensa en dinero. Me encanta. O sea, es una máquina de hacer dinero. Claro, y tú eres también, digamos, que chambera, entonces te gusta ese desaú. Me encanta ese vibe. Ahora, vemos que realmente no te maquillas tanto, ¿no? O sea, tu maquillaje es como natural. Lo tengo desde la mañana. Y eso, exacto. ¿Dónde te maquillas, Fla? Mira, miren, los esenciales. Todo mi maquillaje. Ni siquiera los esenciales, todo. Iluminador. Iluminador. ¿Qué es lo indispensable para ti? Esto, esto, literal. No usa más. Sí. Sí. Polvitos. Las cejas. Ahí está. Bueno, Fla, me ha encantado estar acá contigo. Quiero que le digas a la gente dónde pueden encontrar tu nueva canción. Por favor, que vayan corriendo a darle ahí follow también a la página donde pueden darle Spotify, lo que quieras. Tienen que ir a reproducir mi nuevo tema con Handa, si se nos da, que es un tema para empoderar a las mujeres. Ya lo pueden reproducir en Spotify. Muy pronto sale el videoclip en YouTube, así que no se lo pueden perder. Muy bien. Sigan reproduciéndolo. Vas a estar ahí en el programa en algún momento, por favor, visítanos. No me has invitado, puedes irnos. Ya, ahí, tiene que cantar a Flavia en ese momento. Pero con Natalie, Choca y Jaco para cantar la canción y bailarla como se debe. Feliz. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.